Sí, ¿qué tal? Bueno, obviamente que estamos muy motivados por la posibilidad de pasar a una nueva final de este torneo, que creo que tiene 4 o 5 ediciones y sería la tercer final, que como he dicho anteriormente no es un tema menor, entonces de manera muy positiva y con muchas ganas, mucha ilusión de hacer un buen partido el día de mañana y poder pasar a la final nosotros. Mirá, todavía nos queda un entrenamiento, siempre hay detalles, siempre para esto te falta tiempo, los detalles que de repente ves y se te ocurren o mecanizaciones en la cancha que uno quiere mejorar, estar en todos los detalles, pero bueno, sabemos que no podemos estar en todo, muchas veces el exceso de análisis causa parálisis, entonces tratamos de tener un equilibrio, pero sí, tenemos todo, tenemos casi todo listo para el partido de mañana. Bueno, luego lógicamente que estamos empatando, si bien la diferencia de goles nos favorece a nosotros, no deja de ser un empate, tenemos que estar muy bien y tratar de estar mejor mejor que ese equipo, tratar de atacarlo, hacerle daño y hacerle goles, eso va a salir a buscar a Motagua como lo hizo, si lo hizo allá en Cáceres. Y bueno, el fútbol siempre es un, a mí me gustan los equipos que tienen cierto equilibrio, que llegan con mucha gente al área con el ataque, pero sin descuidarse en una totalidad, siempre tratando de atacar y estando bien parado, eso es lo que tenemos que tener mañana y bueno, toda esa experiencia que sí que tenemos, todos los momentos cambian, hay diferentes jugadores, si bien hay algunos que mantenemos en el plantel, hay muchos que no están, que si ves la mayoría son jugadores que quizás en las otras finales no hayan estado, no he puesto a ver ese detalle, pero bueno, toda esa experiencia te sirve cuando vos la podés aplicar, y bueno, esa es nuestra tarea, estar atento para darle herramientas a los jugadores que lo podamos, que lo puedan aplicar en el campo. ¿Qué problema tuvimos? Si tácticamente, ¿cuál fue el problema táctico? Bueno, por eso no es un problema táctico, si te hacen un gol al minuto 94, 30, 93, 30, es un problema quizás de manejar los tiempos del partido, pero no táctico, me parece que el equipo en la parte táctica estuvo muy bien, muy aplicado, incluso por más de 80 minutos mantuvo el cero y estaba ganando 2 a 0, entonces bueno, ya después nos faltó cerrar bien, pero no tiene que ver con lo táctico, tiene que ver con el manejo del partido, entender el juego y los tiempos del juego que nos faltó oficio para mantener la diferencia. Gracias. 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 Gracias.